Nueva tienda del Forniten Dragon Ball, Presagio, esta skin no sé cuántas veces salió en la tienda Brutal, sale cada dos semanas o tres semanas Willow, experta en reconocimiento Cedra Festivalera Este soldado hace tiempo que no sale, yo diría que, no sé si años pero lleva sin salir bastante este tío Esto ha salido muchas veces, entonces skin The Witcher, Rallian y que ya está, ¿no? Like, suscribirse y nos vemos chavales